Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de uno de esos dinosaurios con uno de los nombres más locos que hay relacionados con películas en este caso con Zul, uno de los demonios que salen en la película de los cazafantasmas y también es un anquilosaurio, por qué no, muy curioso y bonito se trata el mismísimo Kaiden el Zul una figura realizada por la empresa PNSO, ya sabréis muchos PNSO es esa empresa que no para de sacarnos figuras de criaturas prehistóricas y la verdad están on fire y vamos a arrancar con unas fotos que se han filtrado en la cual se ve al mismísimo Zhao Chuang mostrando en unas diapositivas a lo que sería la figura del Spinosaurus egyptiacus que probablemente van a sacar, ya podéis estar viendo en las imágenes la forma que tiene la verdad se ve bastante curioso y esperemos que rivalice con la figura que tienen pensado también los de la empresa Rebor seguramente sea un auténtico combate fiero entre estas dos empresas vamos a comenzar ya con el unboxing lo primero que vemos es la imagen de la figura de Kaiden el Zul muy bonita, aquí arriba vemos el número 78 Kaiden el Zul a la derecha tenemos el emblema o logo de PNSO modelo de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento arriba tenemos la famosa frase de cada vida merece tu respeto el logo de PNSO y una imagen desde arriba de Kaiden por el lateral vemos la famosa frase también de sueño y televisión para los niños y una imagen de el Zul y bien vamos a comenzar a abrir ya la figura por lo que vamos a cortar este plastiquito protector que suele venirnos en las figuras de PNSO y como podéis ver lo primero que sale es el blister con la figura del dinosaurio y aquí tendríamos el póster y el manual con el nombre del dinosaurio Kaiden el Zul aquí tenemos pues una imagen de la sombra de Kaiden y el índice soy Kaiden el Zul aquí tenemos a Kaiden así con un fondo que parece un desierto sígueme al mundo real de los anquilosauridos soy Kaiden el Zul un anquilosaurido que vivió en lo que hoy es Canadá, Norteamérica durante el periodo cretácico tardío probablemente estés familiarizado con los anquilosauridos cuya apariencia generalmente vendrá a tu mente o sea como que lo vas a conocer enseguida una cabeza pequeña un enorme y a la vez corto torso delgadas y cortas costillas y el cuerpo entero cubierto con armadura desde la cabeza hasta la cola todos nosotros tuvimos una larga cola pero algunos anquilosauridos tuvieron una larga cola con una maza al final de la misma una buena arma para la defensa mientras los demás tenían colas grandes al final y no tenían pues una cola con una maza esa es la imagen que tiene la mayoría de gente de los anquilosauridos bueno esto es la historia que suelen meter PNSO a sus figuras en los manuales aquí tenemos una imagen de Kaiden el Zul en un fondo negro aquí tenemos una desde arriba aquí tenemos otra imagen de Kaiden longitud de 6 metros dieta herbívoro periodo cretácico tardío origen de los fósiles en Norteamérica si mal no recuerdo esta era de Canadá aquí tenemos pues una imagen del Zul de frente y otra de lado pero desde arriba una igual que la de antes aprende a dibujar dinosaurios con Zao Chuan bueno esto es pues toda la parte de los bocetos y demás la verdad que esta gente hace muy bien los bocetos fijaos que chulo con coloración y todo nueva educación innovadora todo esto es pues lo que quieren llegar a hacer como proyecto vamos a pasar directamente a más allá de la lectura que aquí estarían los libros que ojalá y saquen algún día en castellano y aquí tendríamos el póster el póster de nuestro querido Zul vamos a ver y aquí tenemos pues la figura con un fondo desértico la verdad que esto pues está bien porque te meten un fondo así de un paisaje pero la verdad me gustan más los que tienen forma de dibujo y tienen más criaturas y todo eso pero bueno dentro de KB pues no está nada más y vamos a sacar ya la figura de Zulister como podéis ver viene envuelto en papel de plástico para que no se lleve ningún roce y aquí tenemos a nuestro querido Kaiden guau que chulo la verdad que se ve muy muy bonito y bien vamos a ver cuánto mide este Zul a ver cuánto mide pues mide unos 16,5 cm de largo y hasta la parte más alta que es en la espalda mide unos 4,5 cm de alto el Zul Clurivastator cuyo nombre proviene del demonio Zul de la película de los cazafantasmas fue un dinosaurio herbívoro anquilosaurido del cual se tiene bastante en el registro fósil incluso tenemos impresiones de su piel y dientes siendo un auténtico milagro tener tantos datos su tamaño rondaba los 6 metros de largo con una altura de hasta 2 metros y un peso aproximado de 2 toneladas y media seguramente fue uno de esos dinosaurios que no querrías molestar ya que esa larga cola con una porra ósea al final sumado a todos esos osteodermos lo convertía en un enorme tanque acorazado vivió hace 75 millones de años en lo que hoy es Norteamérica en el periodo cretácico tardío seguramente convivió con dinosaurios de la talla del Daspletosaurus torosus un enorme tiranosaurido que llegaba a los 9 metros y seguramente fue el único que le podía hacer frente por otra parte tenemos al Gorgosaurus libratus un alberto saurino más especializado en la caza de hadrosauridos y con un cuerpo más ligero que el Daspletosaurus habitando en una zona más norte y por último el Brachylophosaurus un gran hadrosaurido con una curiosa cresta ósea con forma plana y con un tamaño que rondaba los 9 metros de largo y bien vamos a ver la figura pues ahí podemos ver esa coloración como marrón naranja en los osteodermos la verdad que le queda muy bien esa coloración así marrón oscuro luego también vemos pues la cabeza fijaos que bonita con ese ojo de color negro la boca que es la primera vez que veo una figura de anquilosaurido con la boca abierta porque siempre suelen representarlos con la boca cerrada fijaos ahí la lengua a ver si se ve el paladar y el paladar también o sea que gran detalle ese que le han hecho que chulo la verdad me ha impresionado muy bien luego fijaos las escamas de color negro se ven todas esas escamas por la zona del caparazón y bueno y toda la zona del cuello es muy bonita la verdad es una figura muy resultona fijaos también esta zona de las patas con esos osteodermos ahí la verdad que esto tenía que ser un tanque para poder protegerse de todos esos depredadores que le atacaran la zona baja también todo esto también lleno de de placas óseas con pinchos la porra que como podéis ver pues tiene una porra bastante bien realizada ahí con con esa coloración anaranjada en los lados también escuché que la que lo que es la cabeza debería de ser un poco más alargada o sea no tan robusta pero bueno la verdad que eso no me importa mucho está está muy bien está bastante bien aquí abajo pues podemos ver 2023 la firma de Zao Chuan PNSO y Made in China aquí tenemos pues la la cloaca también está muy bien detallada y la zona baja del cuello que como podemos observar tiene también la musculatura marcada luego también los plegues de la piel de esa zona también se ven reflejados toda la zona de la cabeza de arriba también está muy bien con esas placas que tiene por el cuello tenía hasta los párpados protegidos o sea imaginaos esto tenía que protegerse muy bien las patas que también otro fallo que le veo a la figura es que no tiene pintadas las pezuñas no las tiene pintadas es una pena y la cola que tiene una forma un tanto dinámica como hacia el lado la verdad se ve muy bonita esta figura y bien algunos me diréis oye recomiendas este Kaiden el Zul de PNSO pues a ver es una figura muy recomendada por mí sobre todo porque hay muy poquitas figuras de Zul en el mercado por lo tanto recomiendo muchísimo este dinosaurio de PNSO porque le han hecho un trabajo increíble le han hecho muy bonito muy fiel la escala es perfecta la pose también eso de que tenga la boca abierta también para mí personalmente le da muchísimos puntos positivos por lo que chicos yo diría que estamos ante la mejor figura de Zul que hay en el mercado ahí ya cada cual pues tiene que pensar si le conviene o no pero ya os digo que es una figura muy bonita y seguramente sea de las que más quiera tener la gente por lo que acabo de decir porque es un dinosaurio que tiene muy pocas figuras en el mercado algunos también me dirán oye ¿dónde se puede conseguir este Kaiden el Zul? pues a ver la única forma que hay de conseguirlo es por Aliexpress o por Amazon siendo siempre Aliexpress mi favorita por el tema de las ofertas porque ahí siempre suelen hacer ofertas y hace que reduzca el precio de las figuras por lo que ya sabéis optad por esa opción si queréis salvar un poquito del dinerico y bueno chicos pues vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a comenzar haciendo la comparativa con el más grande de su especie con el Ankylosaurus Magniventris fijaos que chulo este Ankylosaurus vamos a acercarlo de los dos para que se vean guau fijaos lo de la boca que bien le queda la verdad que esa es la característica principal de este azul y aquí tenemos pues como serían estas dos especies ya podéis ver el tamaño que tienen obviamente pues este tiene un tamaño de 6 metros alrededor de 6 metros y el Ankylosaurus llegaba a unos 8 metros de largo o 9 metros por lo que están muy bien escalados y ya podéis también ver la coloración que tiene cada uno un color amarillo así marroncillo con un color más oscuro y rojizo tirando a un tono marrón este Kaiden y voy a sacar también otro dinosaurio de la familia de los Ankylosauridos pero este es de la zona de China se trata del Pinacosaurus fijaos estas dos especies como se parecen en cuanto a tamaño la verdad que tienen un tamaño similar pero la disposición de los Osteodermos todos esos Osteodermos distintos que tienen también también la cabeza es distinta ahí podéis ver la diferencia que tienen se ven muy bonitos los dos la coloración de este así como marrón verdosa también le queda muy bien y voy a sacar también a otro Ankylosaurido que este es de China el Tianzenosaurus de Haolongwood estos son de PNSO los tres y este que es de Haolongwood fijaos como se ve este Tianzenosaurus que no está a escala ya os digo que tendría que ser más pequeño pero igualmente pues es una figura muy resultona que queda la verdad genial y ahora voy a pasar a sacar los nodos saúridos como este Edmontonia de Haolongwood el Longiceps fijaos que bonito también que queda al lado de este azul con esa coloración marrón rojiza la verdad me encanta esta coloración le queda muy bonita vamos a sacar también al Boreal Opelta este también este es de la zona de allí de Canadá pero es mucho más antiguo es un nodos saúridos muy antiguo este Boreal Opelta marmichelli fijaos que bien que queda ahí con esa coloración rojiza oscura le queda genial esa coloración vamos a elevar un poco la cámara porque ya tenemos bastantes anquilosauridos por aquí y hay que verlos bien ahí para que se vean esas diferencias que tienen de escala y de coloración voy a sacar también una de Papo que es este Polacanthus Polacanthus que este sí que es verdad que lo veo exagerado en algunas partes pero es una figura muy bonita o sea tiene su encanto dentro de lo que cabe vamos a verlo ahí mejor y por último voy a sacar la figura de Sauropelta este Sauropelta de PNSO que me encanta tiene una coloración muy bonita también esos pinchos increíbles por los lados o sea fijaos al lado de este precioso azul los nodosauridos es que son muy vistosos pero es que los anquilosauridos con esas porras y esos caparazones hasta arriba de pinchos es que son increíbles ya estáis viendo la diferencia que hay entre todos es muy bonito la verdad este azul y ya por último voy a hacer la comparativa con un humano en este caso es nuestra querida paleobotánica Elise Sadler ahí la tenemos al lado del azul para que veáis el tamaño que tiene respecto a este la verdad se queda muy bonito al lado de nuestra querida paleobotánica y bueno señores pues hasta aquí el vídeo de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais también por supuesto no os olvidéis de darle un like por este precioso Kaiden el Zul suscribiros los que no lo estáis ya que se viene más contenido al canal y ponedme en los comentarios que os parece esta figura de PNSO os gusta que haya pues más especies como esta os gusta también eso que tenga la boca abierta y que tenga esa originalidad todo eso ponedmelo en los comentarios que quiero escuchar vuestras opiniones y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós Música Gracias por ver el video.